Les saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23, correspondiente al jueves de la tercera semana del tiempo de cuaresma. En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Definitivamente, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Cuánto nos cuesta creer que alguien quiera hacer el bien? Estamos tan acostumbrados a las malas noticias, a las historias trágicas, a que acontezcan constantes desgracias, que cuando una buena noticia llega a nosotros, cuando una o varias personas se esfuerzan por hacer las cosas de una forma distinta, cuando se pretende nadar contra la corriente del mundo a favor de los demás, rápidamente suscita en nosotros desconfianza, duda, crítica e incredulidad. Es exactamente lo que acontece a los que rodean a Jesús en el Evangelio de hoy. Aún contemplando con sus ojos sus buenas obras y milagros, aún escuchando sus palabras de misericordia que restablecen a los caídos, aún cuando devuelve la voz a aquellos que eran enmudecidos, con todo eso y mucho más, no le creen. Le piden más señales, le acusan de actuar con el poder de Satanás. ¿Es que acaso Satanás y sus seguidores hacen el bien? ¿Es que acaso buscar el bien común y actuar a favor de los más desposeídos es un delito? ¿Es que acaso para hacer el bien es necesario formar parte de un grupo, de una organización o de una iglesia? Si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios, dice Jesús, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. En cada persona, en cada acontecimiento, en cada obra buena que sucede a nuestro alrededor, sin importar de dónde venga o quién la realice, está presente la semilla del reino que continúa germinando en aquella tierra fértil que le ha dado lugar. Los fariseos, los saduceos, así como muchos creyentes de hoy en día, en lugar de darle espacio a Dios de actuar en sus vidas, se han convertido en obstáculos que intentan frenar el avance de su reino. Ellos, no los primeros, ellos sí actúan en nombre de Satanás, pero aquellos y aquellas que sin importar la persona, el lugar o la necesidad, luchan por el bien común, se convierten en portadores de vida, en milagros de amor desinteresado. Esos son los que están con Jesús. Los otros son los que están lejos, son los que están en contra, son los que desparraman. Oremos. Te suplicamos Señor, nos permitas estar a tu lado, del lado de los que luchan por la justicia, por la verdad, por el amor y por la paz. Haz de nuestro corazón tierra fértil que acoja con disponibilidad y gozo tu buena noticia de liberación. Aleja de nosotros la división, la mentira, la injusticia y la maldad, para que podamos ser testimonios vivos en el mundo de tu mensaje salvador, que devuelve la voz a aquellos que la han perdido. Te lo pedimos, por Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Paz y bien.